El 25 de mayo de 1810 se producía la Revolución de Mayo y se instalaba por primera vez en esta parte del continente americano un gobierno patrio. Pero, ¿qué efectos tendría esto sobre nuestra querida ciudad de San Nicolás? La ciudad de San Nicolás en 1810 era un mojón de civilización en el camino rumbo al interior. Las autoridades del pueblo, antes de 1810, era el alcalde de la Santa Hermandad, José Olmo y Gómez. Había un comandante militar, que era el teniente Miguel Herrero, y Manuel José de Guarnes era el cura y vicario de la capilla de San Nicolás, que había sido construida por Rafael de Aguiar. Los historiadores sostienen que su población alcanzaba 4.500 habitantes, los cuales vivían en el área urbana y también rural. El centro de la ciudad estaba en torno a la plaza principal, que hoy es la plaza Mitre. Sobre la actual calle Belgrano estaba la receptoría de la correspondencia, o correo, que llegaba mediante chasquis y diligencias. Allí se cree que llegaron, uno o dos días después, las noticias de la Revolución del 25 de mayo. Había unas pocas manzanas en torno a la plaza, con pocas casas por cada una, generalmente construidas de adobe, algunas con techos de estejas y otras de paja. Todas del clásico estilo español. Las calles eran de tierra, marcadas como caminos con huesas de carruajes y bostas de animales. No había agua corriente, se consumía la del aljibe o brocales, e incluso la del río. Tampoco había iluminación pública. Sobre la actual calle Sarmiento estaban las autoridades militares y de justicia. La capilla de Aguiar se cree que estaba en el sector que hoy ocupa la actual catedral y a su lado la casa parroquial y primer enterratorio. Por la bajada de Aguiar en calle Belgrano, o la actual bajada Belgrano, como así también por la actual Guardia Nacional, se llegaba al muece de la ciudad, que hoy ocupa en parte la Plaza de los Inmigrantes, y que reunía un importante tráfico fluvial de paso entre Buenos Aires y el interior. La población rural vivía de la ganadería y una agricultura de subsistencia, la urbana, del comercio y actividades ligadas a pequeños molinos, herrerías, saladeros, fabricaciones de aceite de potro para el alumbrado, velas, jabón, grasas de yegua y artículos para alimentación. Había vendedores ambulantes que traían agua del río, ofrecían pan, velas, leches y otros productos elaborados. Había peninsulares, criollos, mulatos y algunos pocos esclavos. 1810 significó un antes y un después en la vida cotidiana, pues la historia tendría reservado San Nicolás un papel importante en ella.